Amigos, otra mañana caótica en cercanías. El servicio sigue de puente y el ministro Oscar Puente jugando al golf y pasando de todo lo que está aquí ocurriendo. Las líneas para la Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, con retrasos de más de una hora. Una auténtica locura para los usuarios de este servicio. Sin embargo, para nuestro ministro, que no solo juega al golf, sino se está dedicando a bloquear a la gente, a insultar a la gente en la red social, Twitter, no pasa nada. El servicio está de enhorabuena. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Con Franco estaba mejor. El ministro que venga a coger el transporte y que lo vea él directamente. La vergüenza como lo tiene. Amigos, le he vivido yo mismo mi propia carnes una vez más el calvario de este servicio absolutamente obsoleto, absolutamente viejo. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno decidió meter el dinero que estaba previsto para mejorar cercanía en un cajón para seguir alimentando su punto violeta, para dárselo a Begoña y a toda la chusma de siempre. Y menú enganchón he tenido esa mañana con el mecanista del tren que me ha traído hasta aquí en Madrid. Pobrecito la que le ha caído cuando no es el responsable, sino también la víctima de lo que está pasando. Siento que todo va bien. ¿Vale? Pues es que esto es acojonante. Es que es increíble. Sí, sí, lo comprendo, lo sé que es que está... Que somos personas, que somos personas, y que pagamos nuestros impuestos para que eso funcione, pero parecemos lo peor. O sea, vamos a ver. ¿Se va a quedar aquí? Mira, es que ni la megafonía se escucha. Te lo juro que he dado varios mensajes por megafonía y es que no se manda. Mira, ya me abren. Subir al tren y os recomiendo el nuevo ministerio es conocer el metro. ¿Vale? Madre mía. Porque el nuevo ministerio va a estar parado también un rato seguramente. Vale, gracias. Madre mía. ¿Está el tren en el mejor momento de su historia, como el hijo Puente? O veo defectos, trenes con mucho retraso, con poca frecuencia y usualmente nosotros que vamos a Guadalajara, estoy a la universidad, lo estoy viendo complicado. Pierdes un tren y se acaba. Hasta la hora siguiente no tienes otro, o a la media hora, y muchas veces se complica. Te hace estar con bastante adelante en cuanto a tiempo en la estación, y el momento en el que lo pierdes o es que hay un retraso, se te puede fastidiar perfectamente la llegada. Pero sí que es cierto que mucha gente opina igual que yo, amigos míos y tal. De hecho, acababa de comentar que el servicio de Guadalajara estaba pasando últimamente más tarde de lo normal. Solía pasar a menos 8, está pasando ahora casi en punto. Y hombre, pues hubo alguna dificultad a la hora de llegar bien a tiempo a los sitios y tal. Pero en cuanto a la explicación, no, la verdad que no, no sé. Ni idea. ¿Y en qué tren se subiera el ministro para decir que el tren es tan mejor que nunca? Uf, no, no tengo ni idea. Yo tampoco, ¿eh? Pues ahí está, no, no sé. En estos desde luego que no se sube. No, 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 él, ya te digo. Pero no, la Renfe va fastidiada a veces, no llega a tiempo, va con retraso. Y bueno, poca frecuencia. Sobre todo a mí lo que me importa es la frecuencia. Porque nosotros que vamos lejos con la Renfe, pues que un tren pase cada media hora, 40 minutos, es malo. Para lo que supone para ti llegar tarde a la clase, ¿no? Claro, por ejemplo, en mi caso, sí, pero hay mucha gente que a lo mejor tiene que ir a trabajar a Móstoles. Hombre, Móstoles en este caso va bien, pero vamos, no pasan con 10 minutos de frecuencia. Ves otros países como Japón o como, yo que sé, algún país asiático, y sí que tienes un tren de este calibre o que hace mucha más longitud cada 10 minutos, cada 15, no, no cada media hora o cada 40 o cada hora. Bueno, mejor que nunca, no. Porque tiene sus retrasos, pero a menudo. Sí, sí. ¿Qué retraso debido a? ¿Qué le explican? ¿Qué le dicen? Que si haberías, que si, pues eso, normalmente haberías. Es lo que dicen. Pues me percute que si encima que madrugas llegas tarde a tu trabajo, el tiempo que te puedes tirar, pues eso, entre tren y tren, que te puedes tirar muchas veces más de media hora esperando un tren. ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta? Pues hace falta, lo primero, que yo no sé si será cuestión de más trenes, que no creo que sea más trenes, cuestión de organización, o que realmente yo no sé por qué esos retrasos. Y para el ministro, ¿verdad? ¿Cree usted que el ministro es consciente de lo que está pasando aquí abajo? Dice que va todo bien, pero ¿por qué? ¿El ministro que venga a coger el transporte y que lo vea él directamente? ¿Verdad? Sí. Yo creo que tampoco. El coche oficial es muy calontito, ¿eh? Sí. Que lo pagamos todos, también. Lo pagamos todos y esto también aún así. También, también. ¿Y lo que estamos? Eso es. Pero bueno. Y yo no viví con Franco, pero seguro que estaba mejor. La vergüenza como lo tienen. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. Yo tengo 53 años y hace 25 que acabé la carrera y venía en estos mismos trenes. Iba a Guadalajara, a Alcalá de Henares en estos mismos trenes. Con lo cual, si en los mismos trenes tienes un coche viejo y no lo mantienes, pues al final va lo que va. La gente se queja, la gente se queja, la gente dice que hay todo tipo de problemas. Una vergüenza, no, no. Es una pasada. Lo que pasa es que como es gratis, entre comillas, pues claro, tiene más usuarios. Pero si no se mantiene, la cosa hay que mantenerla. Si no se mantiene... ¿Y la actitud del ministro, qué le parece? Dice que esto está como la... Mal, mal. Todos los políticos sabemos cómo son, la gente. No, 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 no se inventan nada. Es que ellos son inventiva total. Los políticos van a lo que van y punto. Los demás no les importa. Cuando lo coges, ¿cómo está el servicio? ¿Lo ves? Malísimo el fabricante. ¿Sí? Pero el ministro dice que va como un tiro. Mira, pues serás tu amigo de él. Es amigo de mío. Ah, pero dice que va como un tiro. No, dice él que esto va... No es mi amigo ni no más mi amigo. No, no, no. Él dice que esto está mejor. Lo digo de broma, lo digo de broma. Pero ese está colgado. Dice, a ver, vamos a ver, los políticos de qué se alimentan. ¿Tú qué crees? De que nos vayan mal, no sé. No, no, no. No tiene que alguien que se va bien, de mal. Mira, una profesión mal. Entonces, si se van a quedar en paro, pues te van a mentir. Te van a hacer todo lo que sea, contando de ganar dinero. Contando que ellos se mantengan. Sí, normalmente suele llegar un poco tarde a veces, pero bueno, es lo que hay. ¿Y cuáles son las incidencias habituales, digamos, de tu experiencia? Pues el retraso, sobre todo. Pero yo lo utilizo más por la tarde. Por la mañana no sé cómo va. El ministro considera que está mejor Renfe que nunca. ¿Usted lo ve así? Yo no estaría tan seguro de eso. ¿No? No, yo diría que no. No, yo diría que no.